¿Y de qué va la cosa? Reflexiones para sumar a la confusión generalizada. Reflexiones para sumar a la confusión generalizada. Esa frase de sumar a la confusión generalizada tiene como 10 años, no sé cuánto tiene. Pero nunca mejor puesta que hoy. Ayer creíamos que la batalla cultural, legal, política, estaba dada por denunciar a Patricia Bullrich. Por lo que había hecho y venía haciendo con el tema del magnicidio, el intento de magnicidio con Cristina Fernández de Kirchner. En sus oficinas se limpiaron los celulares de Milman y de las dos secretarias de él. Esto está testificado por una de las secretarias que se arrepintió de lo que había hecho y lo denunció. Esto le trajo como consecuencia ayer, digo, quiero contar esto para que se vea hasta qué punto las cosas tienen un valor. Entonces, ayer y antes de ayer, una secuencia de sectores del campo nacional y popular, muy pocos, algunos diarios como Tiempo Argentino, Página 12, y un Twitter de Cristina Fernández de Kirchner tomando a un diputado brasileño donde se denunciaba esto como parte de la persecución hacia ella, lo que había hecho Patricia Bullrich. Bueno, la militancia comenzó con ese tema y en el día de ayer se hicieron, en los grupos, en Twitter, en todos lados andaba eso. Ninguna movilización, quédate tranquilo, nadie convoca. Ningún sector de la Cámpora y nada se sumó a eso, nada. Es increíble. Es un hecho aberrante lo que hizo Patricia Bullrich y lo defiende lo que hace. Que esto es... Bueno, ¿qué pasó? A la tarde sale el fallo de la Corte Suprema de Justicia frenando las elecciones de Tucumán y San Juan. ¿Quién fue la primera que salió a bancar eso diciendo le frenamos las elecciones en Tucumán y San Juan? Patricia Bullrich. Qué grande. La Patricia Bullrich a la mañana estaba castigada y que fue a un acto y la trataron de asesina, asesina. ¿No? Digo, cuando se ordena, pero no se puede ordenar lo que está desorganizado. Entonces, cuando se ordena que el tema era Patricia Bullrich, había que pegarle esta vez, nos estábamos juntando todo para demostrar lo que era, sale la Corte Suprema de Justicia. Se agranda Patricia Bullrich y sale a decir lo que dijo, que le frenamos las elecciones en Tucumán y San Juan. Ya nadie se acuerda de que Patricia Bullrich vació, en sus oficinas se vaciaron los celulares de las secretarias de Milman y del mismo Milman. Listo, vamos a otra cosa. Entonces es así. Y ya no es por la política hegemónica de Mañeto y de todo lo demás. Es que no hay organización política en el campo nacional y popular y con esto no descubro nada y no hay conducción. Y lo digo por esto. San Juan, cuando todos empezamos a decir que haga la elección, que haga la elección igual y empezaban a salir, nosotros tuvimos a Pepe Batella que dice, hay que desoír el fallo de la Corte y varios compañeros, esto es un golpe, ¿qué hace Uñac? Se baja. Entonces todo ese entusiasmo de la militancia para responderle a la Corte Suprema de Justicia se anula. Y entonces Uñac se baja. Pero les cuento, Uñac ya se había bajado. Cuando se le quiso hacer el, y se hizo, de hecho se está funcionando, el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, por especulación Uñac no dejó que sus diputados votaran ese fallo contra la Corte, para hacerle juicio político a la Corte. Especulando, como él sabía que la Corte tenía para fallar esta situación, que le podía fallar a favor. Uñac, te fallaron en contra. Así que podés ir revisando la política. Pero no la revisa, se baja. Entonces cuando se retrocede, y voy más, Mansur, como ayer Clarín decía que en el fallo de la Corte Suprema de Justicia, Tucumán podía salir beneficiado y finalmente se aprobara la decisión de Mansur, en Tucumán, Mansur también se baja. Una decisión política. Escuchame, cuando te están agrediendo, si vos retrocedes, ellos avanzan más. Es una ley de la naturaleza casi. Si vos no ponés un dique de construcción, van a seguir avanzando como avanzan las aguas, como avanza el fuego, como avanza cualquier cosa. Estamos en esa situación. Pero bueno, no la entienden. No la entienden, no la quieren. Pero esto es falta de conducción política. Ya que hubiera adelantamiento de elecciones en las provincias, es falta de organización nacional. El movimiento nacional y popular no tiene liderazgo. Y no me vengan con que Cristina lidera... No, no lidera el movimiento nacional. Porque si liderara el movimiento nacional, lo conduciría a Alberto Fernández, a Sergio Massa, a Uñac y a todo lo demás. Nadie conduce. Conducirá a la Campo y a sectores que la quieren y la queremos y todo lo demás, y la vamos a votar si es candidata. Pero nada más. Estamos en una pelea donde ellos tienen mando único y nosotros tenemos ni mando y encima fragmentado. Esto sí lo sabe reconocer Cristina. Y te cuento un par de cosas más. Bueno, ayer Massa fue y se paseó con... Ahí donde está Alam Chan, donde están los Estados Unidos bajando línea, iban todos a rendir cuenta ahí. Por lo menos Scioli dijo, yo quiero las PASO. Él dijo, no, no, no tiene que haber PASO. Se necesita un candidato de unidad. ¿Y quién es el candidato de unidad para Sergio Massa? El propio Sergio Massa. El propio Sergio Massa, que en el día de ayer, y te cuento esto rápidamente porque tenemos que ir a Robelli, pero no puedo dejar pasar estas cosas. Elena Kohn, que dirige Ambrosini, que es de Massa, le dio a Amazon la posibilidad de que tenga licencia para manejar y bajar, de tener licencia así para las telecomunicaciones y la comunicación, a Amazon. A los satélites de Amazon que van a competir con los de Starlink, que son los de Elon Musk, que también ya Massa y Ambrosini le habían dado a ellos licencias para competir en la Argentina. ¿Quién puede competir con Elon Musk y ahora Amazon? Nadie. Porque si el Estado no le da plata al Estado, acá esos satélites se pueden hacer. En las universidades tenemos elementos para demostrar que eso se puede hacer. Bueno, se le entregó. Ayer, en medio del quilombo, se le entrega y se internacionaliza, se extranjeriza la comunicación en la Argentina. ¿Quién hace esto? Sergio Massa, el que después se propone ser candidato de único, del frente de todos. ¿Para qué? Para seguir entregando la soberanía comunicacional. Después se quejan de que dependemos de Clarín, dependemos de las plataformas. Bueno, listo, sigan así. Esto es lo que se está viviendo por estos días. La entrega, por un lado, la entrega, porque esa entrega no se puede entregar satélites a Amazon, que es una de las empresas más importantes del mundo, de plataformas, de las telecomunicaciones y de... Esto lo podemos hablar cuando quieran. Porque ya en el año 17, el gobierno firmó un acuerdo con Amazon que entra en colisión con la ley de producción de datos personales. En el 17, ¿quién gobernaba? Mauricio Macri. En el 2022, los gobernadores del Norte Grande Argentino firmaron este miércoles un convenio de colaboración con la empresa Amazon Web Service. Y ayer, Ambrosini le da licencias a Amazon. Listo, estamos en el horno. Lo que antes cuestionábamos, que hacía Macri, después no me digan que la ley de medios la bajó Macri y que nosotros tenemos que subirla. ¿Quién la va a subir si siguen haciendo lo mismo que hacía Macri con los medios de comunicación? Y acá termina este comentario para sumar a la confusión generalizada. Gracias. 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 Gracias.